¿Cuántas veces has sentido que estás viviendo en una jaula? ¿Cuáles son esos barrotes mentales que te has construido? ¿Estás lista para salir de ellos? Yoga es una disciplina que ha ayudado a personas en situación de cárcel a reinsertarse en la sociedad, pero además una poderosa herramienta para apoyar a cualquier persona con adicciones. Entonces tiene realmente un papel súper importante en adicciones y los otros apegos que tenemos que pueden llegar a ser esas obsesividades, ya sea con el celular, con el trabajo, el huercapolismo, el azúcar, el perfeccionamiento, digo la perfección porque la gente cree que nos podemos volver muy adictos a la perfección. No hago nada si no sé que voy a ganar el premio Nobel mínimo. En la medida que trabajas sobre ti e inviertes realmente tiempo en descubrir quién eres, notarás cómo se desintoxicará tu mente, tu corazón y el resentimiento para volver a esa conexión interna donde hay libertad. Todos estamos en alguna medida u otra enjaulados. Entonces hay que ver, ¿esa jaula me está sirviendo de algo o ya llegó el momento en que ya tengo que abrir esos barrotes y llevar esto que soy, esta creatividad, hacia un lugar donde tenga más sentido mi vida, donde sea más feliz, donde pueda realmente expresar todo lo que soy. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Recuerda que la puerta para salir de la jaula siempre está abierta. Gracias.